Último momento Último momento Y le damos a conocer que el Ministerio Público ejecuta allanamientos y capturas contra estructura que ha traficado toneladas de cocaína desde Suramérica por medio de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y la Agencia Técnica de Investigación Criminal ejecutan la operación El Patriarca, mediante la cual impulsan 14 allanamientos de domicilio en tres departamentos del país para la desarticulación de una célula criminal que ha traficado toneladas de cocaína Las labores se efectúan en los departamentos de Cortés, Atlántida e Islas de la Bahía donde además se cumplirán tres inspecciones judiciales para la recolección de indicios en relación a los delitos de tráfico de drogas y lavado de activos Lo anterior tras la autorización del juzgado con jurisdicción nacional en materia de criminalidad organizada y corrupción donde se cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas a través de la Policía Militar del Orden Público el Batallón de Infantería Marina y la Fuerza Naval de Roatán Esto es lo que da a conocer el Ministerio Público y parte de las investigaciones para la constatación de los hechos es el decomiso de más de 2.5 toneladas de cocaína en dos eventos en el 2021 uno de ellos el 25 de agosto del 2021 donde se capturó a Francisco Federico Enríquez Gómez y Jorge Reynier y Rosales Bustillos ya condenados y encargados de la recepción y traslado de 2.400 Jerry Galboden condenados a 11 años, 3 meses de prisión se ha identificado por parte de la Fiscalía que los integrantes de esta estructura están vinculados en el crimen de Carlos Orlando Andino Acosta y Marcio Donnelli Castellanos Reyes asesinados el 10 de julio de 2023 y el 13 de marzo de 2022 respectivamente además anteriormente han trabajado con otras organizaciones como la de Los Piningos e incluso en su momento con hondureños extraditados y condenados como Carlos Arnaldo Lobo alias El Negro Lobo y Wilter Blanco Mucha atención, el Ministerio Público con apoyo de diferentes instituciones policiales realiza la operación El Patriarca El Patriarca con allanamientos y capturas en los departamentos de Atlántida Islas de la Bahía Islas de la Bahía Y Cortés Vamos de inmediato Zuli Cali nos da un breve anuncio en cobertura sobre este tema Zuli Zuli Cali, voy con usted Muchas gracias, muchas gracias Don Eduardo Televidente Diable Como habla Televisión Digital Efectivamente ubicados en este momento En una, frente a una lujosa propiedad Aquí en el sector de El Pedregal Donde efectivamente están observando ustedes Cuando los miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal En conjunto con la Policía Militar del Orden Público Tienen pues en este momento allanamientos Y se encuentra por aquí Oscar Galindo Para que nos pueda brindar en estos momentos detalles Solo que nos confirme si hay personas detenidas dentro de esta vivienda Así es Zuli, buenos días a los clientes de HCH El Ministerio Público ejecuta la operación El Patriarca La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado Y la Agencia Técnica de Investigación Criminal Son 14 adenamientos en total en tres departamentos En Cortés, en Atlántida y Islas de la Bahía Aquí justamente en San Pedro Sula Donde nos situamos la Conina del Pedregal Y también en Jardines del Valle Están efectuando dos adenamientos de domicilio Ya no se confirman que en este punto justamente hay una persona detenida Esta operación está dirigida en contra de una estructura criminal Que ha traficado varias toneladas de cocaína desde el año 2018 Siendo su punto de despegue en el año 2021 Es una estructura a la cual el Ministerio Público a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal Y bajo la coordinación de la FESCO Ya les ha incautado más de 2.5 toneladas de cocaína Y de igual forma también se les ha capturado a varios de sus miembros Que ya están guardando prisión con condenas Bueno, nos confirman entonces una persona detenida al interior de esta vivienda ¿Se ha encontrado también algún tipo de indicios, armas, drogas Que también puedan servir como evidencia de forma breve? Bueno, justamente este operativo es para eso Para ejecutar varias órdenes de captura en estos tres departamentos Y por otra parte también la búsqueda de indicios En relación a los delitos de tráfico de drogas Y también delitos de lavado de activos Y otros conexos Así que durante todo este lunes Se estará en la inspección de estos inmuebles Y de igual forma también en la búsqueda de estas personas Ya nos confirman también que en otras partes del país Donde se está desarrollando esta operación Ya también hay personas detenidas Que ya el Juzgado de Constitución Nacional En materia de criminales organizadas de corrupción Había emitido sus órdenes de captura Luego del requerimiento fiscal presentado Así es, bueno, muchísimas gracias Así que han escuchado ustedes compañeros Ya los primeros resultados Y precisamente al interior de esta vivienda Ya una persona que estaba dentro De los que se buscaban en este operativo Ejecutado aquí en la ciudad de San Pedro Sur La operación El Patriarca Se encuentra dentro de la vivienda Y ya está siendo pues requerido De igual manera Viendo qué tipo de indicios Se encuentran al interior de esta vivienda Comenzamos también a movilizarnos Hasta los otros puntos Y obviamente pendientes Cuando ya puedan sacar Todo ese tipo de evidencias Imágenes de mi compañero Oscar El Bolita Perdomo Retorno con ustedes hasta los estudios